Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Como quisiera decirte todo lo que yo a ti te quiero Como quisiera besar tus labios y saciar este gran deseo Que me vuelva loco por ti, pierdo los sentidos que no estás junto a mí Esta noche te voy a esperar y decirte cuánto te quiero más Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti, de ti, amor, solo de ti Como quisiera decirte todo lo que yo a ti te quiero Como quisiera besar tus labios y saciar este gran deseo Que me vuelva loco por ti, pierdo mis sentidos que no estás junto a mí Esta noche te voy a esperar y decirte cuánto te quiero más Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti, de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti De ti, amor, solo de ti Enamorado de ti, de ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti, de ti, amor Solo de ti